Un tutorial muy sencillo, como mover la boca de un personaje, comencemos. En realidad, existen como 3 maneras diferentes para moverle la boca a un personaje, pero como me da hueva les voy a enseñar solo una, la más fácil y menos complicada en lo personal para mi. Para esta jalada épica, necesitarán dos renders, uno con boca y otro sin boca, ya verán por qué. Para borrar la boca yo uso el photoshop. Usamos gotero para seleccionar el tono de piel de nuestro personaje, luego tomamos brocha y pintamos cubriéndole la boca al render y lo guardan en formato PNG para conservar el fondo transparente. Un consejo, cuando pinten usen la brocha con una dureza de entre 60 y 80% para que no se noten delimitaciones cuando pinten. Ya teniendo los dos renders en el Vegas, ponemos el que si tiene boca en una pista cubriendo al que no tiene. Nos vamos a panoramización y recorte de evento, y marcamos máscara, le hacemos acercamiento con la ruedita del mouse, para manipular la imagen expresionando CTRL más clic, y con la máscara rodeamos la boca. Luego de máscara nos pasamos a posición, haciendo clic en esta parte, como verán hay una línea de tiempo que corresponde a máscara y otra que corresponde a posición. Estando en posición, estas opciones siempre deben estar marcadas, pero para hacer este movimiento las desmarcaremos, y pondremos que no en mantener relación de aspecto. Ahora si, estiran y encogen el recuadro, esto hará que la boca también se estire y se encoja, la acomodan para que quede más o menos en la posición que debe. Voy a aprovechar para darles uno de mis sermones, frecuentemente recibo mensajes donde me dicen que solo pueden mover las imágenes a los lados, y no arriba o abajo, bien, pues el problema está en estas flechitas, hacia donde apunten es a donde solo les permitirá mover la imagen, arriba o abajo, si quieren que se mueva a todas direcciones, solo asegúrense de que esté en forma de cruz. Bueno, ya cuando la hayamos acomodado, la marcaremos en dos fotogramas clave, uno donde esté semicerrada y otro donde esté completamente abierta. Seleccionamos los fotogramas y los copiamos presionando CTRL más C, y pegándolos presionando CTRL más V, repitiéndolos muchas veces. Asegúrense de calcular bien la distancia entre los fotogramas, para que no les quede ni muy lento, ni muy rápido el movimiento de la boca. Bueno, eso ha sido todo, comenten, puntúen y suscribanse, bye.